¿Qué les parecen las modelos de nuestro nuevo videoclip? ¿A qué son guapas? Bueno, en este videoclip hacemos como que somos hermanas y bueno, nos han pasado súper bien en el rodaje. La verdad que son súper divertidos y ellos han sido muy simpáticos y muy buenos. Hola, estas son las chicas del nuevo videoclip No Me Dejes Así, de Adel Shein Now. Bueno, chicas, ¿qué tal? ¿Se los han pasado bien? Sí. Te lo convencí. ¡Acción! ¡Cuerre! ¡Ay, que se mata! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se caí? ¡Ja, qué bobo! Acción. 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 Estamos a punto de ir a grabar la segunda parte de nuestro nuevo videoclip. No Me Dejes Así. Vamos a ir a la Avenida Nueva, es una parte de Santa Cruz muy bonita y espero que les guste. Iván Trollano es el encargado de producir y dirigir nuestros videoclips. Es muy meticuloso en su trabajo y la verdad, aunque repitamos mucho, acaba dando la talla. Nos encanta trabajar con él. ¡Acción! 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 ¡Vamos, chica! ¡Acción! No hacer especial! Iván, algún día, algún día tienes que poner todo falsa. En serio. ¿Por qué? Que yo te quedo a morir Que se me van las canciones Y te vas Y no volveré a enamorarme nunca más